Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos el Pleno Extraordinario con un solo punto en el orden del día, que sería la concesión de Galardones-Torres de Nerva 2023, pero vamos a proceder también a dar posesión a los dos concejales del Partido Socialista para que empiecen a formar parte de este plenario. Noemí Romero Vázquez. José Carlos Escobar González. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y amor cumplir finalmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo movimiento de Nerva por leanzas al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado? Gracias. Pues bienvenido, la bienvenida a Noemí y a José Carlos en este plenario y le doy la palabra ahora a Izquierda Unida, a Carmen Contreras. Hola. Hola. Nada, alguien me quedó en medidas y me... no sé cómo... Sí, la palabra es Juan Merva. Perdón. Juan Merva. Juan Merva, perdón. Juan Merva, perdón. Juan Merva, perdón. Pues nada, un poco lo que han dicho los compañeros, darnos la bienvenida y a trabajar todos con nosotros. Tiene la palabra por Nerva. ¿Sí? Pues nada, es muy placer que estéis aquí. Yo creo que es la línea de la ciudad que nos ha permitido, como diría con su señorita que estaba delante. Y bueno, es un placer que esté aquí. Estoy seguro que vamos a hacer grandes cosas por el pueblo. Tiene la palabra el protagonista del Partido Popular. Bienvenido, José Carlos. Hola, José Carlos, es plenario y espero que hagáis una labor constructiva, sobre todo para los vecinos y vecinas de Nerva. Tengo que tener la altura que os han dado con los puestos. Tiene la palabra el Partido Socialista, el portavoz. Bueno, compañeros, bienvenido, dono. Ya estamos en cinco. Tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero guardo lo que tengo que decir de la otra forma. Sé que lo vais a hacer estupendamente bien, que traéis mi curso joven, nuevo, renovado y con muchas ganas, como habéis demostrado, a lugar de una campaña entera. Y sé que lo vais a seguir demostrando. Y yo os agradezco que encuentra Valentina y tenemos un largo camino por delante y tenemos mucho trabajo por hacer aquí desde la bancada. ¿Vale? Y yo sé que no nos va a ayudar en ningún momento. Bienvenidos. Bueno, pues, reitero la bienvenida. Mucha suerte a todos los que estamos aquí para que depende de nosotros el futuro de nuestros vecinos. Bueno, pues, comenzamos con el punto 1 del orden del día, Concesión de Gardones, Torre de Nerva, 2023. El dictamen de la Comisión Informativa de la Comisión de la Comisión ha sido favorable por la atención del Grupo Municipal Socialista. Se propone a los siguientes señores. Antonio Vázquez Jiménez, en la categoría individual, labor cultural e investigación. Rafael Manuel Juanero López, en la categoría individual, labor empresarial y solidaria. Leyendas del Nérgrafo de Fútbol en la categoría de colectivos o asociaciones en la trayectoria deportiva y Víctor Martín Donillo que es el diseñado por lo que se nace en Bocas. Damos la palabra, si quiere intervenir Carmen de Ibromida. Bueno, nosotros lo que pensamos, bueno, realmente los papeles ponen que ha sido por consenso en una comisión de designación. A mí me gustaría saber dónde está esa citación oficial porque yo no la he decidido y no la he decidido porque no había comisión informativa formada. Lo único que decidí fue una llamada extraoficial de uno de los concejales. No se puede hablar de consenso. Es una cuestión que se ha hecho creo que de una manera un poco antidemocrática. Bueno, un poco no, se ha hecho de una manera antidemocrática. No había una citación oficial, no había creado los grupos municipales de forma oficial o no estaban creadas las comisiones informativas de forma oficial y consideramos que se podría haber hecho de otra manera. Igualmente, no obstante, no se lo vamos a votar a favor por respeto a los alargados y también por respeto a las personas ya alargadas y a las instituciones. Gracias, Carmen. ¿Quiere pedir la palabra? Bueno, pues yo te doy un poco la razón. Se podía haber hecho de otra manera las circunstancias que han hecho que se dieran así. Yo, de hecho, no he participado, me estuve por horarios laborales y circunstancias y pedirte disculpas. Creo, claro, creo que asistió PSOE, que asistió por Nerva y que asistió el casillo popular y, bueno, estoy de acuerdo con la posición que tomaron ellos porque creo que son merecedores, ¿no? Las personas a las que se les ha dado son merecedores de la Torre de Nerva y simplemente pedirte disculpas por la manera en que se ha hecho esta cita. Gracias, Fran. ¿Portavoz del Poneva quiere tomar la palabra? Sí. Sí. Bueno, pues, no sé, recibí también la citación y fui y fui a esa reunión que mantuvimos para intentar, desde luego, no sé si la forma no ha sido mal legalmente establecida, pero no sé si sé y tengo que estar que se ha hecho con la mejor intensidad de intentar que entre todos eligiéramos a la gente que son cintas de este corazón que es el mayor gran albón que es el mayor de nuestro pueblo en el día de la villa. Yo creo que, sobre todo, tenemos que hablar un poco de los caracolados que al fin y al cabo para eso es pleno. Me parece que Antonio Vázquez y Vélez cumple una magnífica labor de investigación y de divulgación de la historia y de los antecedentes de nuestra tierra. Me parece que Rafa del Moreno es un referente absoluto de lo que es el desarrollo industrial que pretendemos en la prosperidad para nuestra tierra. Me parece que Víctor Martín es una persona que encarna esos valores. Creo que es especialmente significativo que haya venido esa designación desde la popular porque de ahí, sobre todo, es donde descansa esa labor que ha venido desarrollando a lo largo de toda su vida. Y creo que las leyendas, los supervivientes de esa educadora del NEMA son unos signos merecedores, sobre todo, si tenemos en cuenta de cuando venía nuestro confraternario, prácticamente desaparecido durante la guerra civil, luego, o en unos años muy duros, en los que Merchor, Carlos, me juntaban, fueran obligados a empezar el gran partido cantando el Canal Sol en el Salud del Facista y esta gente pues un poco rompen toda esa dinamia, construyen en el nuevo campo de fútbol como el OEMO que dan en el cerramiento y le dan un impulso y consiguen unos logros deportivos como luego no ha sido capaz de igualar nuestra institución. Entonces, creo que es a eso de lo que debemos de ir a este pleno. Por supuesto, siempre haciendo hincapié que no solo es necesario mejorar las cosas, sino que es obligación nuestra también. Entonces, nosotros consideramos que estas personas son dignas y merecedores de esa torre de Nerva de el máximo de la torre de Nerva. Gracias, José Luis. El portavoz del Partido Popular quiere tomar la palabra. Como bien ha dicho José Luis, son grandes merecedores de la torre de Nerva tanto las tres personas Antonio Vázquez Jiménez, Rafael Moreno o Víctor Ronillo, así como el colectivo de la torre de fútbol o Nerva en el club de fútbol, son grandes merecedores por su trayectoria, por la labor que han realizado para los vecinos de la ciudad de Nerva o su vecino, con colaboración absoluta tanto empresarial, el fútbol, tanto cultural, en el caso de Víctor. Yo creo que son grandes mereces, como indica Carmen, de todo podemos mejorarlo o la especificación que no teníamos conformado el Gobierno hizo que se pudiese de esta forma conformar la llamada a los que sí asistió el Partido Socialista, pero no tengáis una menor duda que contamos con vuestra voz y con nuestra intención. Muchas gracias. Gracias, Frank. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. En cuestión de los galardos de la torre, no tenemos nada que decir, somos merecedores y, punto, nosotros dimos los nombres que consideramos oportunos, pero lo que sí es en cuanto al proceso. En el proceso hay un reglamento de honor y distinciones del Ayuntamiento de Nerva donde el artículo 14 recoge que se le da una torre individual, una torre colectiva y una por participación popular. Quisiéramos saber qué criterio se ha seguido para que se den más de tres torres. Gracias, Eli. Bueno, pero lo que procede sería a... ¿El criterio? ¿El criterio se ha seguido? ¿Qué vamos a hacer el criterio que hemos seguido? Bueno, ¿Tiene la palabra? Sí. No sé, sí. Fueron muy genios, estuvimos en la reunión, creo que por nuestra parte me parece que vino con los tímanos, pusimos cada uno de los candidatos que teníamos en tímanos en la mesa. Partimos de la mesa y entendíamos que la rigidez que nos daba ese protocolo a que tú y esa norma a la que tú haces alusión pues que habría incluso años en que podría darse la circunstancia en que no hubiese gente ni para completarlo de la misma manera que podría darse la circunstancia en otros años en que hubiese más gente de la que marca el protocolo y esa norma. Pusimos los nombres encima de la mesa, coincidimos en el colectivo y en el individual antes de emprender una discusión en quién más se lo merecía pues entendimos que nos podían meter merecedores y así avanzar porque se nos llega a los criterios de la mesa. Pues entonces ahora sí, ¿no? Procedemos si siempre debería hablar con la palabra. Pero eso en cuestión debería de haberse consensuado, ¿no? Es decir, que cuando algo sale fuera de la norma lo normal es comunicarlo a los que estuvimos allí presentes yo no tuve pero yo sí tuviera y para ver si te van de acuerdo en que eso se llevará sin acabo y si no llevarlo a pleno para modificar ese reglamento que sí existe. Sí, de verdad eso entendía la misma cosa. Sí, de verdad vamos a decir lo que te puedo decir que en ningún caso fue un acto de imposición sino que fue todo un diálogo que está pedido en base a los méritos de las personas concurrentes. No entiendo tampoco que tenía demasiado bueno en todo caso así lo percibimos en lo mismo. Yo también creo que en esta normativa se debería de variar sobre todo en base a lo que explicaba antes y que coincidíamos también con los compañeros del PSOE esa rigidez no puede obligar que haya años en la que se doy la intención casi por obligación a personas que quizá no lo arreglen tanto de sus méritos igualmente después de hace otros años pues en circunstancias de que haya más de tres personas que se lo merezcan y se han hecho todo de hacer podemos hablar muchas cosas que revisar enero en estos años y ahora que cada vez mejor funciona mejor pasamos a la votación seguido una única votación para aprobar lo que estamos diciendo votos a favor de para estos carreros ganados todos a la vez todos los carreros ganados en este caso es una única votación ¿todo mundo tiene claro cómo es la votación? pues votos a favor hacia estos carreros ganados pues con unanimidad secretario que coge muchísimas gracias por vuestra presencia estamos finalizados el pleno de este ordenador de hoy a la vez que se nos hagan se nos hagan Gracias.